Aprovechó algunos errores el conjunto Metapaneco, una alianza que también tuvo algunas posibilidades, pero el gol nunca se le dio ni tampoco la ansiaba de empate, para el tiempo extra, penales. A pesar de que Alianza arrancó asustando al conjunto calero sobre los primeros 7 minutos, en donde presionó sobre la salida de los volantes, mucha juventud, poca experiencia, y esta era una de las armas que utilizó de manera repetida el pelotazo, buscando siempre la diagonal de Schoen Fraser. Alianza con problemas por el sector defensivo izquierdo, en donde poco a poco fue ganando la porción de medio terreno, y la figura de Francisco Álvarez por el lateral derecho empezó a crecer, a crecer, a crecer, y llevó muchísimo peligro. Estos eran los primeros instantes del encuentro, donde también un tiro libre de Herman Rivas era bien controlado, hacia un costado por parte de Henry Hernández. Metapaneco, poco a poco, empezaba a insinuarse en el medio. Luego venía una falta sobre el sector de la derecha, una mano que cobraba el árbitro, y aquí se iba a venir un error, graso error, porque se viene el central y nadie lo acompaña, y Jonathan Barrios llega para nada más que tener que tocar la pelota y mandarla al fondo de la red. Un único tanto de partido, un error grave en el fondo de la saga, que lo aprovecha muy, pero muy bien, el conjunto calero. Por ahí estaba Marvin Monterrosa sobre el primer poste, menos mal para los intereses de Metapane, que no toca la pelota. Esta que sigue su trayectoria, y ahí aparece Jonathan Barrios, con el esfuerzo de uno de los centrales de Metapane, y era el 1 por 0. Otra vez, ahí está la repetición, nadie llega, lo descuidan, Arevalo tampoco, en el corte, se quedó Rafa Fuentes y Jonathan Barrios, ex de Alianza, le dio el 1 por 0 al conjunto de Jorge El Zarco Rodríguez. Siguió insistiendo Alianza, en el segundo tiempo se mostró mejor, empezó a tocar, llegar un poco más por la banda derecha, esta de Faña fue muy buena, el disparo de García Maradiaga, pero mejor Henry Hernández achicando sobre el primer poste. Tiro de esquina, la más clara que tuvo Alianza, el poste, que salvaba a Metapane de lo que pudo haber sido el empate. Por ahí un cabezazo, llegaba Marcelo Mesías, otra vez metido en la jugada, en el área rival. Un par de rebotes, ahí la tocaba también el defensor, y al final la rescataba Álvarez. Siguió insistiendo Metapane sobre el final, un par de disparos de larga distancia, Alianza que intentó, no pudo. Al final el resultado corto, pero que le sirvió muchísimo a Metapane que está en semi. Al final no alcanzó, o sea, yo siempre dije que estaba orgulloso de mis jugadores, porque sé la capacidad que tienen, pues y esto es bueno para que ellos se valoricen. Más que todos los jóvenes que le están dando oportunidad, yo creo que gracias a Dios sacamos el resultado, y más que todo estoy contento por ellos. Ahora, importante porque rápidamente se viene la serie de semifinales, ¿se estaría esperando, no, que jueguen el Calero Suárez este sábado por la noche? No, vamos a ver si podemos jugar domingo también, vamos a ver si podemos jugar domingo a las 3, 3 y 30, para darles un día más de recuperación. De premio de este gane, tenemos al Atlético Marte, que es el equipo. Realmente ellos son los favoritos, nosotros no tenemos nada que perder, solo que ganan ellos son los favoritos, tienen las mejores figuras, el mejor técnico, entonces vamos a encarar ese partido tranquilo.